Ahí están los pisamos. La máquina ya hemos hecho autoajuste, la máquina ahorita ya está preparada para correr algunas pruebas con botella del cliente y un poco de piqueta que no es del cliente, ahorita estamos improvisando para muestra del funcionamiento del equipo. Ahorita ya lo ponemos en marcha. Y ahorita vamos a correr hasta cuantas botellas. Ahorita ya lo ponemos en marcha. 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 ¡Gracias! Empezamos y quitamos la presión de los horribles.